Música Mi nombre es Efraín Ortiz Cerritos, soy técnico de Fundesirán Hola, mi nombre es Ana Aguilar y estoy aquí con mi hijo Esteban Giovanna Ergujo Aguilar Y estamos en San Antonio del Monte, Cantón Cuyoapa abajo Caserío de las Peñas en la finca El Regadío Hoy vamos a realizar las eras de cultivo de hortalizas Todo orgánico para el consumo de la familia y vender aquí en la comunidad El procedimiento para establecer es ubicar una parte donde tenemos buena cantidad de luz durante todo el día El acceso al agua, vamos a delimitar el área necesaria a establecer en la era Un metro de ancho por lo largo que queramos trabajar Como primera medida vamos a utilizar el estaquillado a poner las pitas que nos delimita el área Y el siguiente paso es hacer un picado profundo para garantizar la remoción del suelo Y que haya un buen desarrollo de los cultivos a sembrar Vamos a garantizar unos 30 centímetros de profundidad Luego posteriormente esta tierra es la que vamos a poner al inicio Para revolver y para garantizar que quede una buena cama de siembra El material que sacamos de la primera parte Ubicarlo allá donde nos hace falta, al inicio de la era Y vamos a pasar a emparejar la cama de siembra Y a ponerle estos materiales que son importantes para evitar pérdidas de tierra Ponemos esta caja aquí para asegurar más Que no se nos derriba Incorporamos así por encima el abono orgánico Un saco por cada 5 metros Y lo incorporamos así como veníamos Y ya está listo para la tienda Y ya está listo para la tienda Y ya está listo para la tienda Y ya está listo para la tienda